Invoquemos pues al siguiente jefe mecánico, Skeletron Prime Estamos ya preparados con pociones y todo, unas flechas que deberían funcionar muy bien Aunque este se mueve bastante, pero ahora sí, deberían hacerle un daño inicial bastante decente Y luego ya pues me centro en otras armas, cuando me quede sin ellas Aunque las otras flechas están bien básicas, como las convierte este arma y hemos visto que es realmente algo bueno Y a ti la medita sí que te afectaba, ¿no? Sí, efectivamente Al destructor es al cual no le afecta, pero a los demás en principio sí Entonces, como es lógico, tenemos que llevar las manos, cada una tiene su comportamiento, diferentes tipos de ataques Y esta vez estoy luchando cerca de la casa porque no tiene tantos ataques que atraviesen Eso no quita, que algunos por supuesto pueden atravesar y pillar a los NPCs Pero si así ocurre, pues mala suerte para ellos Y algunas minas de esas también estarían muy bien, hostia, además le funcionan estupendamente Me lo suponía porque sí que se pone a moverse por una zona, digamos que, de forma continua va a estar pasando por ahí Y las manos y demás, pues las mueve de forma un poquito No quiero decirlo de mala manera, pero ligeramente errática, torpe Entonces es fácil que por ese motivo las pase por encima de la mina Que va a detonar y golpearle en ese momento Un poquito más de meadita Y voy a pasar de nuevo a algunas flechas que aún me quedan De las ricas ricas Aunque esto funcionaba mejor, las flechas me refiero en su momento con el destructor Y como ya mencioné anteriormente y luego se me olvidó consultarlo en la wiki después de grabar el episodio No me acuerdo si lo caparon o no Porque sé que igual sí Pero como ya mencioné, no sé si es para el juego base o en algún mod o lo que fuera Pero en cualquier caso Para cualquier enfrentamiento van a ser buenas, para algunos mejores que para otros No me quiero alejar muchísimo, que los jefes a veces sí que son un poquito cobardes Se supone que deberían estar preocupados por matarte Pero a veces son cobardicas y dicen No, me voy a marchar yo para mi casa No quiero luchar ya, me he picado, básicamente Me estás matando, eso no puede ser Me estás matando, estás alejado un poco, así que aprovecha de marcharme Luego tú como lo quieras hacer, te persiguen agresivamente Pero sí, hay que tenerlo siempre un poquito en mente al alejarte Y no estar muy, muy lejos La verdad es que esto es algo que he mencionado más una ocasión No quiero ser muy bocazas de momento Pero sí que es cierto que Skeletron Prime Hasta cierto punto es bastante estable en su comportamiento En comparación a los otros dos Que los otros no es que sean tampoco inestables Pero sí que es cierto que si vas dañando las diferentes partes del cuerpo Como va bajando el peligro de forma constante No lo puedes hacer quizá tan mal, entre comillas Los otros enfrentamientos sí que puedes, por ejemplo, sacar demasiadas ondas Y ya te la lía parda, ¿no? El destructor O con los ojos, pues como digo, cambiar de fase simultáneamente Y no estar moviéndote mucho Con este, a medida que vayas quitando las manos Como no tienes forma incorrecta de hacerlo Siempre es menos riesgo, menos riesgo, menos riesgo Y a menos que te pille ahora la cabeza Que en este punto deberías tener como mínimo alas y botas Porque sí que es bastante estable su comportamiento, como decimos Relativamente fiable Por ese motivo La verdad es que no nos ha hecho casi daño Ni hemos corrido mucho riesgo Lo siento mucho, amigo mío Yo no te quiero poner así en un apuro Y hacerte sentir más respeto Pero es lo que hay Entonces el viento del cielo aúlla Y hemos vencido Y aparte, pues, la jungla se pone intranquila Y si algo que en su momento no he hecho Ha sido construir una zona de biomasetas brillantes en la superficie Soy consciente yo, que lo tengo pendiente Pero bueno, solo poner lodo y algunas semillas Que ha recogido en el bioma correcto De hecho, semillas creo que sí que guardé Algunas por aquí Y sí tengo cuatro Así que mira, podemos venir por aquí Que tenemos agua Y con la tierra que tengo siempre en el inventario Casi siempre Para uso de bloques inmediatos En plan Para caminar o simplemente preparar la zona en algunos casos Puedo convertirlo en lodo Y ahora la otra cuestión Es que tenemos por ahí algunos sitios Que no importaría para nada convertir en En setas brillantes Pero Algo preocupante es que Las setas brillantes como bioma De donde estén Durante el Harmod Tienen a las criaturas que te lanzan las esporas Muy lejos fuera de pantalla Y tener aquí podría ser preocupante Para ellos sobre todo Entonces quizá lo construiría por aquí más bien A una distancia un poco alejada Pero A la vez pues bastante Accesible Ir ahí en plan rápido Y más con nuestras botas Y elementos actuales Y sí, lo que no he podido fijar mucho Es como se están comportando mis compañeros Pero voy a suponer Que decentemente Creo que seguro asumir que es el caso Está disparando a Supongo una criatura básica del bioma Lo digo porque Podría quizá Vaya real porque me ha caído Podría interesarnos quizá a veces Enfrentarnos a algunas Y sí, tenemos precisamente Lo que sería El meteorito que ha caído Recientemente Entonces Sí, esta posición me parece decente Por ejemplo para ello Voy a ponerlo ahí a media altura Pero es cierto que no me dejan en contacto Con Sí, sí, que pegan buenos zambombazos Sí Con el árbol Poner bloques de este tipo Que es curioso Pues me sonaba que sí Pero no Plataforma sí que se puede Por eso os digo Entonces con esto ya Ponemos una semilla por aquí Otra por allá Y ya se va a ir extendiendo Por su cuenta Pero aparte Vamos a también Poner diferentes alturas Y si haces así Este tipo de estructuras Si bien no es perfecto Todo se puede siempre optimizar más De forma improvisada Es relativamente cómodo Para que se vaya extendiendo Y cuantos más puntos De conexión pongas Con el que ya tiene La hierba correcta Pues lógicamente Más parece que Cada vez que se hace un cálculo De me extiendo o no Que va haciendo el juego Pues lo extienda En esa dirección Eso incluye por ejemplo Hacer aquí El punto de conexión Ahí en el centro Y luego ya pues iríamos Viniendo de vez en cuando Y poniendo más lodo Pues ponlo todo de golpe Ahora mismo Pero con esto por ahora Como digo Para que vaya extendiéndose Es suficiente Luego ya haríamos ajustes En el futuro Y quitaríamos lógicamente También el meteorito Que si no va a estar Digamos que interpretando Que es el bioma principal Quizás más agresivo En esta posición Pero bueno Si se extiende lo suficiente El número de bloques Es mayor Donde te encuentres En ese momento Pues va a funcionar Perfectamente Y con ello Pues también sobran Algunas flechas de esas Porque no las hemos empleado mucho A pesar de que el arco Es muy bueno También el resto de elementos Que tenemos Así que todo en orden Entonces si como decía La espada sí me ha decepcionado Un poco En objetivos individuales Si que va a estar muy bien Daño puro digamos Pero la lanza A través de elementos Y golpea múltiples objetivos Aunque sea un rango más limitado Y con ello pues ahora Yo creo que ya podemos Regresar a nuestro hogar Creo que no se me olvida Nada que quisiera hacer por aquí Así que vaya Hámonos de vuelta Y simplemente Lo primero es lo primero Guardemos rápidamente Cositas Podría plantar un par de semillas Más si eso sí que es cierto Las he llevado para gastarlas Todas pero bueno Por ahora irá avanzando Ese tema por su cuenta Entonces con ello Toda la basura Y te abrimos Tenemos las armas correspondientes Más por supuesto Barras de ese tipo Y la última pieza Para hacer la vagoneta Mecánica Que es algo que mola mucho Y que se puede emplear Incluso en combate Si preparas la zona previamente Pero bueno Suele ser algo más simbólico Que útil A nivel de que Si quieres preparar la zona Y pones raíles Vas a poder sacar el partido Y es práctico Pero el tiempo que vas a invertir En preparar la zona A veces no compensa La facilidad o comodidad Para hacer el combate Es más que tú quieras hacerlo así Porque te hace ilusión O porque te parece Que va a ser divertido Pero no tanto por un Digamos que Beneficio como tal Más objetivo Entonces con ello ahora Cuéntame amigo mío Que puedo hacer Propio del mod Y vemos que tenemos Una espada Que es con la katana normal No la que conseguimos En su momento Así que esta Técnicamente no la tengo Clic derecho Para lanzar Tres kunais Solos Vale Pues Tiene buena pinta La verdad es que sí Pero como digo Por la situación No tenemos esa otra katana Y objetos de invocación De jefe Me gustó por ahí abajo Lanza llamas Que es material Y por supuesto O el pico O el taladro Lo que prefieras Vale Pues con ello La cuestión es que Voy a venir por ahí Y ahora Justo acaba de amanecer Ya sabía yo Ya sabía yo Que no me queréis vender Cosas ilegales Por favor Vendedme cosas ilegales Vale Pues en ese caso Tendríamos que esperar de nuevo Pero lo importante Como decimos Es más sobre todo El tema del pico Y el taladro Y veo que son materiales ambos En esta ocasión Taladro por ejemplo Sí que en su momento Algo que se Sabía Es que Los picos En muchos casos Los del mismo material Digamos Que tiene ese equivalente Con las dos posibilidades Se supone que Por cómo calcula el juego Los impactos Eran un pelín más rápido Pero en plan Tan mínimo Tan mínimo Que apenas es perceptible Pero si quieres optimizar Se suponía En aquel entonces Por lo menos Que sí que tenías que elegir El pico Pero como es tan mínimo Yo suelo utilizar Simplemente Que surja De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando Y ya está Entonces Para empezar Tú Cuéntame ¿Qué pasa con esto? Vale Pues que es como Podríamos suponer Para el siguiente nivel Y que de hecho Ya con un clorofite Se podría directamente Hacer eso Lo cual Tiene mucho sentido Porque Ahora que la jungla Está nerviosica Vamos a decir Si miramos la misma Por aquí Tú no eres Pero Debería empezar A spawnear Por ahí La clorofita Aquí tenemos Por ejemplo Bueno Hace ya tiempo Que spawnean Pero me refiero Que deberíamos Poder verla Fácilmente Eso que quería indicar Y con ello Pues ya podríamos Empezar a recogerla Con el pico automático En este caso Que tenemos ahora mismo Con la autominería Pues no la recogeríamos Con este poder Pero Después del siguiente Supongo que sí Y esto es lo que ya hicimos Y vemos que ya no hay más Que hacer con ello Con lo cual Así está bien Entonces Con todo lo que tenemos Ahora mismo Alimentario Seguro hay alguna creación más Que utilice los tres tipos de almas Aparte de los objetos Invocación Eso está claro Pero Aquí por ejemplo Aparecen muchos Sí que la mejora Correspondiente Y sí que es cierto Que la mejora Que yo ahora mismo Es de invocador Con lo cual Lo podemos aprovechar Un poquito más La mejora De arma Digamos que De tipo especial Que como ya hemos Descrito en varias ocasiones Aunque es de tipo especial No hace mucho O no era su nombre En ese aspecto Porque básicamente Son muy superiores Aquí la tenemos Y que no son De estas limitadas Entonces Aquí estás Nivel 2 Y con ello Pues lo malo es eso Que además Gasta 2 casillas De invocación Que estos son buenísimos Igualmente Eso no me apena Porque son realmente buenos Así que no descarto Que los empleemos de nuevo Pero para verte Ya para empezar Tiene su apariencia Mucho más espectacular Que la previa Eso está claro Pero no puedo llegar A invocar 2 Como me suponía Si pesco en la jungla Sí que podría hacer Pociones de ese tipo E invocar unos segundos Así puedo tener Aunque sea la parejita ¿No? Podríamos decir De forma así Temporal por lo menos Eso por un lado Y luego pues eso Alguna cosita más Cuéntame amigo mío Para refrescar memoria Pero que principalmente Estoy pensando ya En conseguir el siguiente material Porque tú también La verdad es que sí Que el modo utiliza Ofrece más bien Perdón Un montón de Invocaciones diferentes Todas parecen Bastante buenas En su comportamiento Esa es la cuestión Con lo cual Supongo por ahora Te reservaremos Por lo demás Por aquí Todos los elementos Tal que Ah sí Me lleva por si acaso Una venda por cierto Encima Y los transistores Deberían ser para aquí Mientras que Esto otro Los condensadores Por acá De hecho Bueno sí Ahí mismo tengo ya Cosas de cableado Con lo cual Todo en orden Tuva favoritos Tuva favoritos Tuva para consumo propio Y supongo que Podría Llevarme algunas pociones Tengo técnicamente Algunas ya Más algunas En el cerdito ¿No? Para invocar Más criaturas Y eso Así como Espero un que Sí tengo un poco Lo que podría necesitar O querer Entonces La otra cuestión Es como decíamos Te vendo a ti El pico Importante también Cuéntame Historietas amigo Esos científicos Que crearon Al trío mecánico También crearon Robota Podríamos decir Que de estilo jet Podríamos llamarlo así Llamado El luchador De la plaga Supongo que sí Que será jet En el sentido De un vehículo volador O que va Pues con propulsión En cierta forma Tiene una inteligencia artificial Para destruirlo todo Puede crear un duplicado De su control remoto De La plaga Para señalarle Tus coordenadas Vale Pues efectivamente Y lo que nos vende La Master Sword La mítica espada Las más famosas Podríamos pensar En el mundo De los videojuegos Junto con Por supuesto Su saga De origen Zelda Entonces con ello 50 oretes Pero no me llega Lógicamente Y con ello Clic derecho Para cargar La espada La verdad es que me intriga Supongo que lo veremos Próximamente Por ahora Como ya hemos dicho Aquí tenemos Nuestro siguiente objetivo Vamos a suponer Así que Vámonos para allá Y puedo ir Activando pociones Y demás elementos Solo para asegurarme De que estoy preparado Para lo que me ataque Pero Por supuesto Hay muchas cosas Que me pueden pillar igualmente Como un rayaco En todo el cabezón Y la otra cuestión También importante Es que Ahora no sé Si todas las criaturas En esta altura Van a soltar directamente Lo que se Mira conejito Este es del Halo Por cierto Lo que serían las almas O si en su lugar Van a ser solo Las criaturas nuevas Que vayan a spawnear Porque creo que Las criaturas nuevas De este bioma Spawnean durante la noche Por lo que viene La wikia Porque en su momento Consulté el material ese Para ver en que orden Se recogía O cuando El de las Almas de cielo Y efectivamente Creo que es así Que es durante la noche Así que En base a eso No sé si van a aparecer Ahora mismo Pero vamos a matar Algunas criaturas varias Por ejemplo Miramente arpillas Y a ver si así deciden Soltármelo también Porque en su momento En el desierto Cualquier criatura Que matáramos Allí lo soltaba Por eso lo digo Así que No es tan extraña Mi afirmación Vamos ¿Por qué no estáis Apareciendo arpillas? Au Au Uno pensaría Que precisamente A esa arpilla Es lo que más Debería aparecer Al margen Al margen de lo demás Y lo que sí que van a aparecer Son criaturas propias Del jalú Que eso sí que se ha intencionado Que lo puse así Voy a venir a este lugar Neutral A ver Por ahí viene algo Que cuando es así No sabe lo que es Si está fuera de pantalla Y cerca de ti Puede pensar que se hueven Por si acaso Pero digamos que no Es una arpilla No, no ha sueltado Pero como sabemos No tiene por qué ser asegurado Ni mucho menos Así que en su lugar Supongo que podemos irnos Un poquito Ahora mismo Bueno, justo tú Me invitas a la casa Pero sí Hacia la jungla Con máxima precaución Porque realmente No tenemos tanta defensa En total Bueno, sí Igual el cosa por ahí Me podría destrozar No me vendrás una katana No, amigo mío Ya que hemos visto Que se utiliza Para hacer una creación Pues no Y el nombre de las criaturas Ya lo tenemos De hecho lo tenemos aquí De las que son inusuales Y lo demás Pues eso Es lo típico Y no me llega para El cubo de compañía Tampoco Sinceramente Para no nos vamos a engañar Tampoco iba a comprar En un juguemos Dentro de un mod Un objeto Que me va a costar Tanto Cuando tengo Tan pocos platinos Yo creo que sería Un poco descabellado No nos engañemos Al respecto Yo creo que sería raro Desde luego Entonces con ese 20 Vayámonos para allá Y a ver Si por el camino Encontramos Alguna cosa inusual Pero además Le cogemos un poco De clorofita Y gracias a esto Pues podemos pasar A hacer algunas creaciones Y consultas Con el guía también Lógicamente después Cuando salen agujeros Por ahí Y también Preocupante Que ese rayo Ni siquiera me ha golpeado Un poco más arras de suelo En la jungla Las tortugas Son letales Así que Eso sí que tengo que tenerlo Muy muy en cuenta De hecho Yo creo que con esto Que es un poquito más Fiable En cuanto a mantener Arregados enemigos Pues la espada está bien Pero cuando ya tienes Un poco localizado El objetivo Mientras tanto Para ir así Haciendo ráfagas Esto está muy bien De hecho La lanza Yo realmente Nos funcionaría Bastante mejor Para el tema mencionado Pero lo que sí Que está claro Es que sacamos de aquí Esto tal que así Y así podemos También De hecho Tengo por aquí Cuando estaban ya Los jefes mecánicos muertos Creo que sí Que era así La regla al respecto Toma unas flechitas De estas que te lanza Una estrellita muy rica Y a su vez Pues supongo que sí Que podría Perfectamente activarlo De la minería automatizada Aunque no quiero A mí sompetrar El inventario de basurilla Porque ya lo voy a llenar Un poco Quiera o no Así que En su lugar Supongo que de momento Voy a dejarlo Sin activar Porque de otro modo Se va a llenar Aún más rápido Y de todas formas Como decíamos Esto es una visita temporal Hasta que podamos Irnos A cazar criaturas Ahí a las alturas Que me suelten Esencia de cielo Que ya hemos visto Con otras comprobaciones Con la guía Que te permite crear Un montón de cosas nuevas Y supongo que será Lo siguiente que creemos A nivel de armaduras Y equipo Probablemente sería algo lógico La verdad es que Con la clorofita De hecho Pasamos también A siguiente material No voy a fabricar Este tipo de armadura Supongo A menos que no tenga Alternativa Pero bueno Esto quiero decir Que probablemente Si te pones a recoger Clorofita Y hacerte equipo completo Según el orden Que te muestra El mod correspondiente Pues igual Vas a estar bien preparado Ya para los siguientes jefes Para los de las alturas Me refiero De hecho En cuanto a armas Y demás Con poquita cosa Si te mantienes Más o menos en equilibrio En cuanto a que Recibes menos daño Del que te puedes permitir Recibes daño Pero no te baja Constantemente Como para que mueras Por desgaste Por eso Te mantienes En equilibrio A eso me refiero Pues con eso En mente Si podrías matar jefes Con muy poquita cosa Mientras no tengas La limitación típica De tiempo A nivel de este jefes Hay que matarle Antes de que amanezca ¿No? Cosas similares Entonces las armas No me preocupan tanto Que por si son bastante buenas Igualmente La mayoría están disponibles Pero si que la defensa Se nota muchísimo Porque hay veces Que por mucho cuidado Que tengas A veces te pueden llegar A pillar un poquitín Y más cuando no tienes Tanta práctica reciente Como es mi caso Que no tengo tanta recientemente En algunos de los enfrentamientos Del juego base Y lógicamente Pues ninguna de los del mod Más allá de los que ya hemos vencido Entonces mejorar la armadura Si me parecería importante Sobre todo Al margen de lo demás Pero como va todo Un poco en la mano Pues lógicamente Queremos de todo Y la otra cuestión Tendríamos que también En la jungla Pensar en el futuro En hacer alguna preparación De la zona De combate Que vayamos a emplear Porque la entera Tiene típicos formatos Tiene diría que Dos o tres principales En cuanto a formatos Para luchar contra ella Más o menos fiables Según en qué modo de juego esté Según si estás jugando solo En compañía Así como también El nivel de equipo que tengas O la función de clase Y lo cierto es que Por ejemplo Se puede echar contra ella Superficie Con más riesgo Pero a veces Si quieres hacer poco explorativos Podría ser viable Hasta cierto punto Voy a suponer Mientras te centro la jungla Pero bueno Yo prefiero generalmente O formato de túneles Corriendo y escapando de ella O formato de zona amplia De combate Si traes explosivos La zona amplia de combate Tampoco es muy incómoda No requiere tampoco muchísimo Hacer bastante espacio Y algunos bloques Donde Protegerte En algunas de sus fases Pero poco más que eso Y si como ahora mismo Las armas que tengo Cuerpo a cuerpo No atraviesan bloques Esto viene genial Que Si que por cierto Habíamos dicho A los tres jefes mecánicos Ya podríamos conseguir Durante el eclipse Se supone Que el siguiente ingrediente Para hacer la mejora De la Espada látigo Que en su momento hicimos Combinándolas De diferentes biomas Que siempre es un formato De armas Que mola especialmente Otra ha estado un poco Trabajando poco a poco A lo largo de la partida Haciéndola de cada zona Combinándolas entre sí Pero luego en el juego base Después de que con el tiempo Se pusieran nuevos contenidos Las que están disponibles Las espadas esas Son muy flojitas Sinceramente Incluso el puerto de mejora No son muy allá Que es algo que sí Que en el juego ha pasado En varias ocasiones Que añade nuevos parches Con nuevo contenido Y el que era en su momento El mejor posible Lógicamente queda obsoleto Es completamente natural Pero digo que Sí que ese tipo de espada Para lo especial que resulta Simbólicamente sobre todo Pues sí que en el juego Va a ser muy flojita Y precisamente La de La combinación De Los látigos Está bastante bien En su momento Algunos de los látigos Hemos utilizado bastante En este mod Pero Realmente no lo sé Si al mejorarla Se mantendrá ese nivel De Está bien pero no tanto O si Llegará a ser bastante mejor Que las del juego base Es algo que me intriga un poco Y que hasta que no creemos Supongo que no lo sabremos Tenemos la entrada correspondiente Que eso lo estoy metiendo El hocico para Desactivar un poquito La zona De algunas trampas Pero Sí que no la he pisado ahí La verdad es que con el caos visual No he percibido Lo que había supongo Pero he desactivado una Vale Ha sido otra placa de presión Que sería esta No Había otra aquí en medio Vale Eso es Eso es lo que ha ocurrido Pero bueno Lo importante era sobre todo De esa otra Y las voy a poner Aquí por ejemplo Para no llevarlas en el inventario Porque tampoco me molesten Y digamos que En el futuro de las trampas Porque puedes llevarte Una de esas encima del inventario E ir sacándolas Según sea oportuno Para comprar los cableados Y demás Por ahora eso sí Podemos regresar Cúbrenme por ahí Que estaba pendiente De que se ha marchado justo El otro Para su casita Meter cositas en contenedores Y rápidamente Venderte aquí después Que no podemos escatimar De gastos En este caso Lo contrario Debemos escatimar De gastos Debemos ahorrar Y pensar en Aprovechar todo Y aquí lo tenemos Dispuesto a ser procesado Tal que así Ya que vemos Que no hay ninguna otra creación Aparte de las barras Y luego aparte de las barras Seguro que hay un montonazo De cosas Que enseguida veremos Vale Pues sí Madre mía Anda que no hay ojetos Que piden esto Ahora voy a tener en cuenta Que no sé si estará por aquí Pero esto que es Por ejemplo Vale Hay una estatua que se puede hacer Una no Hay muchas que se pueden hacer Que creo que son en referencia A los carreros del mod Estatuas de piedra simplemente Esta nos indican Porque esta tiene pinta diferente De las demás Y utiliza biomateria también Y nos indican Que es una estatua De equilibrio O de balanceo Y pone La diversión No es algo Que alguien tenga en cuenta Cuando equilibra el universo Pero esto Pon una sonrisa en mi cara Vale Lo que hace es Doblar Digamos que El tiempo de duración De todos los perjuicios Y todos los beneficios Con lo cual Todo está equilibrado Supongo en ese aspecto Aparte de la referencia obvia Que hace Con la descripción Pero sobre todo eso Porque efectivamente Todo dura más Para bien o para mal Lo cual está bien Supongo para las pociones Pero también es cierto Que si creas más Puedes tomarte más Y ya está Y los perjuicios Sí que van a ser más preocupantes Aunque también hay algunos Que van a ser Digamos que vas a ir Mune a ellos Si te vas creando Los objetos oportunos Pero sí que veo Que las estatuas esas Que parecían decorativas Solamente Pues luego se pueden Crear y colocar Y poner En la zona Efectos concretos Daño de invocaciones Velocidad de movimiento Vale Pues sí Es una mecánica Que no te describen en el mod Y son eso Estatuas de beneficio Supongo Mola Y tiene muy buena pinta Lo que pasa es que Como decimos Hasta el jefe mecánico O sea mecánico No perdón Hasta plantera Quería decir Que ya estaba en sanar mecánicos Que los hemos vencido ya Pues nada Y cosas que son también De la mazmorra Y todo eso Pero bueno No perdamos mucho el tiempo Vayámonos a lo otro Que hemos dicho Simplemente Que tengo Algunas flechas Algunas balas Tengo pociones Con lo cual Así Y hasta recentemente Sigo habiendo mucho riesgo Ahí arriba Pero Todo en orden Supongo problemas Y eso sí Ahora sí Déjame Que te compre Uno de estos Incluso Igual un segundo Por si acaso Sí He visto varias cosas Que lo pedían Así que por si acaso Así será mejor Y a su vez Veo que cuando se me ha Ah no se me ha quitado No Está pensando Se me ha quitado el beneficio Está puntito Y voy a decir No me quites Cuando se me acabe El beneficio de invocador El que pide dos casillas Quítame al otro Que sería más lógico Que es el individual Y de hecho El orden en el cual Os he invocado Ha sido ese Yo creo Primero el de dos Y luego el de uno Pero bueno Sobre todo Como decíamos Aquí estamos Vamos al tema Y a ver si podemos Sacar ese material Que supongo Me pedirán bastante Así que habrá que Farmer un poquito Al respecto Pero sobre todo Una vez ya veamos Un poco como funciona En cuanto a las criaturas Y todo eso Sería cuestión de Solamente dedicarle más tiempo Fuera grabación O lo que sea Eso sí Como ya hemos mencionado Quizá al poner El otro bioma Puede interactuar De forma ligeramente Incómoda A la hora que parezcamos Enemigos deseados Pero aún así Aquí están saliendo Arpillas simplemente Y me gustaría Mirar un momentito El mapa Estando en un punto seguro Pero justo este lugar Muy seguro no es Entonces si por ahí Está la otra isla Voy a ir hasta allí Pero ante la noche No es en plan Aprovechando la oscuridad Que nos rodea Y planeando y tal Que te quiero ver Por cierto en acción A ti Y prestarte más atención Porque tu compañero Está siendo muy activo Pero tú Ya veo que no tanto Necesariamente En algunos momentos Así que en su lugar Estaré fijándome Ya veo que disparas Y eso Pero quiero ver exactamente Cuán rápido No está mal Varios proyectiles seguidos El año decente Así debe ser Porque como decimos Ocupan dos casillas Que menos Pero A veces los objetos No te pueden estar tan equilibrados De hecho la descripción De ese objeto Que hemos leído También se puede interpretar En el sentido de A veces Si hay que lograr objetos En un mundo como este Pues precisamente No es tan sencillo Ni tan divertido Como el hacer Que tengan niveles de poder Muy diversos Porque es una tarea Que requiere mucho testeo Experimentación Y buscar lógicas internas Al objeto correspondiente Pero efectivamente Pues A veces también es importante No voy a llegar entonces ¿O qué? Por poquito no Cago en todo Al final Tengo que andar aquí Invirtiendo tiempo En tareas secundarias Tengo cuerdas En el cerdito Pero bueno No me parece mal Tampoco poner Unos bloques así En plan rapidito Que la noche se nos va Y con ello De todas formas En otro lado Yo creo que también Tenían que aparecer Pero por si acaso Así solo aparecerán Los de Esta altura Yo creo Vale Tenemos por ejemplo Algo Pero no es lo que buscamos Pero sí que Por lo menos confirma Lo que estábamos diciendo De que salga Lo de este lugar Y para ti Estas flechas van a ser Por supuesto decentes Como mínimo Espero que no sea Que la Wii ya está anticuada Y Tienes que matar también Algunos de los jefes del mod Para que aparezcan No de hecho mira En su momento Lo hemos dicho Que también podría ser Aunque sea con baja probabilidad Y Que podría ser que funciona Así me refiero Y no lo han soltado Pero efectivamente Sí que puede ser Cualquier criatura Entonces Uno pensaría por ese motivo Que por ejemplo Los wyverns Iban a soltarnoslo De forma asegurada Solo porque son menos comunes Y son estilo mini jefe Casi No tanto como mini jefe Pero casi mini jefe Podríamos definirlo así Pero no Supongo que cualquiera Tiene una probabilidad baja Y ya está Pero aparte Debería haber Criaturas específicas Pero bueno Ya sabiendo Que por lo menos Las salpías Lo pueden soltar No me preocupa tanto Tener que farmearlas Un poquito Grindearlas Y además nos faltaba Un objeto tipo artefacto Que dijimos Que podía salir En la fase previa A partida también Y que también Te sueltan A esta altura Así que Con ello en mente No habrá mucho problema Yo creo A la hora de Estar aquí matado Un poquitín Ahí tenemos También Ah justo No te he visto tío No te he visto tío Pero creo que era uno de ellos Porque me ha soltado Nubecita De forma directa Así que a pensar Que una arpilla solo No ha sido Entonces con ello Vamos a sacar Una hoguera Para un poquito de regeneración Así bajo la yugia En plan contradictorio Pues sí ¿Por qué no? Así lo vamos a sacar Vale Aquí viene Precisamente Un wyvern Al cual le voy a mear Completamente Lo voy a mear todo Hace gracia que se va Recoloreando a tramos Porque lo componen Diferentes trozos De criatura Como quien dice Aunque sea una completa Pues está compuesto Por trocitos Esa es la cuestión La verdad es que Los rayos Hacen un montonazo De daño No tanto quizá Cada impacto Pero sí Es un tiempo determinado Te puedes llevar Un montón de golpes Y no tiene tanto sentido Cuando tenemos en cuenta Cuidado Estaba ahí bien protegido Pero si no hubiera salido Corriendo rápidas Por ese primer impacto Pero sí Te voy a tener cuidado Con ello Efectivamente Voy a regresar a casa Así porque madre mía Pero eso no tiene tanto sentido Porque ahora sí que igual Tendría que activarse Diendo en cuenta Que ya hemos vencido A los jefes correspondientes Pero en su momento Como se ha activado Era pronto Y sí que hacer el farmeo Va a hacerlo más incómodo Pero bueno Vamos a consultarte ahora Porque lo que necesitamos Son efectivamente Ambos elementos Tanto los becitas Como las esencias Y las barras Y las barras También sagradas Piedra lunar Vale Esto es más avanzado Porque pide ingredientes Que conseguimos en su momento Un trozo de cristal de este Pero hacían falta más cosas De hecho Sí Manipular antiguo Y forjar elementos De otros elementos Pero De hecho esto Es más avanzado Porque requiere ciertas cosas De diferentes esencias Pero Lo que se hace en trabajo Ya la tenemos Desde hace mucho tiempo Y sí Lo que la proporción Va a ser siempre 6 elementos Lo que en su momento Yo iba a mencionar Es que De hecho lo mencioné Que alguno de los mods Que estaba mirando Ofrecía Un tipo de relojito Que te permitía cambiar Entre noche y día De forma mucho más libre Que el de pesca Y que no recordaba Si era en este O en otros O incluso en múltiples Pero sí Efectivamente este sí que lo ofrece Aquí lo tenemos Y yo creo que sería muy práctico Porque cuando consiga 3 más Podría ya fabricarlo Y con ello pues Controlar si quiero luchar Contra un jefe Pues el momento perfecto Para luchar contra él No depender tanto de Que justo llegue la noche Haciendo el contrarelojo Con poco tiempo Y situaciones similares Así que eso va a ser Bastante prioritario Pero además Si tenemos un montón De objetos Que podríamos crear Incluyendo esto Que nos da 10 de defensa Si estamos en el cielo Doble salto Incrementa también El tiempo de las alas Si es con esto Y creo que algunos Jefes siguientes Tenemos que enfrentarnos A ellos de hecho O en la altura del cielo O incluso Probablemente En el espacio Este no Este es en cualquier sitio Lo cual lo hace Bastante viable Supongo que nos enfrentemos A próximamente Lo que no sé Exactamente Cual será su nivel De poder En comparación A otros enfrentamientos Pero yo creo que sí Que será el momento Adecuado para enfrentarnos A él Y este sí que nos pedía Eso Los otros elementos Aparte Y este tiene que ser En islas flotantes Entonces luchar En el A la altura De las islas flotantes No es tan problemático Aunque el primer combate Si van estos rayos activos Sí Pero después Hay que pensar Que si hay que estar En ese lugar A la altura de espacio Ahí sí que sería Muy preocupante Porque cambia el efecto De la gravedad Y para luchar Podría ser súper incómodo Ya que nos quitan Mucha capacidad de esquiva Pero bueno Por ahora desde luego Sí que está bien claro Cuál va a ser Nuestro y nuestros Siguientes pasos Y lo que voy a hacer También va a ser guardar Supongo que por lo tanto Las nubecitas Que ya tenía algunas De su momento Por aquí Aunque no sean específicamente De este punto Avance de la partida Solamente para aclararnos A la de crear objetos En el futuro cercano